hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo quitar la cuenta de samsung en este samsung a01 y pues obviamente pues no me deja formatear lo que es el teléfono como ven aquí está la cuenta esto pues sirve para android 10 y para android 11 vamos a ir a cuentas y aquí vemos que tiene lo que la cuenta de samsung y como les comentaba si yo quiero reiniciar lo que es el teléfono del modo manual no me va a dejar al momento de darle en restablecer y seleccionar lo que la opción restablecer valores de fábrica vamos a ir a restablecer y aquí pues no va a pedir lo que es la contraseña de la cuenta pues la cual no nos sabemos entonces de aquí pues no nos va a dejar pasar no va a dejar hacer lo que es el formateo entonces vamos a ir hacia atrás y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a cerca del teléfono de ahí hay información de software como ven esta es una 0 1 vamos a ir a número de compilación le damos varias veces hasta que se active el modo desarrollador le damos hacia atrás y vamos a hacer lo siguiente vamos a ver si nos deja activar el desbloqueo en aquí está opciones de desarrollador y pues en mi caso el teléfono no la tiene no la tiene por algún motivo yo creo que esta ron no cuenta con esa opción si ustedes aparecen pues aquí lo voy a dejar escrito como se pues escribe lo que es el desbloqueo en la activan eso prácticamente es opcional si no les aparece igual pueden hacer lo que es el método entonces vamos a apagar el teléfono una vez que lo hayan activado o si no les aparece en su ron pues simplemente lo dejan pasar igual les va a servir como en mi caso no me aparece una vez que se haya apagado entonces vamos a hacer lo siguiente amigos presionamos lo que es el volumen arriba y como les comentaba también saquen lo que es el chip y lo que la memoria porque esto va a borrar todo presionamos lo que el volumen arriba y el botón de encendido durante unos segundos para entrar a lo que es el recovery vamos a entrar amigos ahora sí y vamos a esperar a que pues entren al menú soltamos el botón de encendido mantenemos presionado lo que es volumen arriba y como ven ya entró aquí después en la parte de arriba ahí dice que tiene android 11 vamos a ir a la opción que dice wip caché la seleccionamos con el botón de encendido le damos donde dice yes y luego vamos a ir a la opción que dice wip data igual la seleccionamos con el botón de encendido le damos donde dice restablecer configuración de fábrica y vamos a esperar a que se haga lo que es el proceso de ahí seleccionamos lo que la primera opción y más que nada pues esto lo que hace que reinicia de fábrica lo que es el teléfono obviamente que se va a borrar todo lo que tenga el teléfono por eso les comentaba que sacarán lo que era el chip y la memoria para que no perdieran los datos del teléfono en ese punto y pues algunos van a decir que aquí el teléfono se va a bloquear con lo que la cuenta de samsung pero no es así amigos simplemente se va a reiniciar y al momento de pedir la cuenta pues no va a pedir nada lo va a saltar y ya estaría totalmente puede funcionar lo que es el teléfono y aquí pues ya encendió lo que es el teléfono obviamente que va a tardar un poquito más yo adelanté lo que es el vídeo para no hacerlo tan largo de aquí vamos a iniciar lo que es el teléfono pues normalmente aquí si queremos activamos lo que es el wifi yo de preferencia pues así lo voy a dejar y vamos a darle todo en siguiente para que miren que después aquí ya no va a pedir lo que la cuenta de samsung amigos miren chequen que puedes no se va a bloquear con cuenta de samsung que es totalmente confiable lo que es el método y sirve para tanto android 10 android 11 y próximamente pues voy a tratar de probarlo en lo que es android 12 para ver si funciona también y como él no me pidió la cuenta que está en cuenta samsung le damos en omitir y ya estaría totalmente pues como quien dice y funciona lo que es el teléfono ya podemos agregar nuestra cuenta samsung o no es nuestra cuenta de google y eso sería prácticamente todo amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en un próximo vídeo amigos hasta la próxima